Vamos a preguntarle al péndulo si en esta casa hay entidades, espíritus de baja luz. Si se mueve así, es que sí. ¿Tú crees que es una brujería? Hay brujería, ¿vale? ¿Sospechas de alguien? No sé, porque son tantas personas que me han tirado, son tantas personas que siempre quieren verme como abajo. Yo en las noches, a veces son las 11, la 1, las 2 de la mañana y yo no puedo dormir. Hubo una noche que yo sentí, porque sentí como si algo hubiera entrado por la ventana y se me hubiera puesto encima. Ya no hay oportunidad de pedir clemencia. Están pidiendo que no la limpie, ¿vale? Y que no la limpie porque ella es el cuerpo que necesitan para poder transitar acá. Flor tenía muchos problemas en su vida. No le rendía el dinero por más que trabajara. Discusiones con su pareja y muchas situaciones perturbadoras que ocurren en su departamento. Juliana nos acompañó y fue impresionante lo que ella descubrió. En esta ocasión nos encontramos en Colombia para hacer una visita de Estoy Embrujado, pero como ustedes se harán cuenta, no me encuentro solo. Hoy se encuentra la mejor especialista de Colombia para atender este caso. Juliana, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Lo mismo, Alberto. Me alegra muchísimo conocerte y que estés en Colombia y pues vamos a ver qué nos espera, ¿no? Un caso difícil porque nos han comentado un poco de que tienen muchas plagas. Desde hace tres años no les va nada bien a estas personas y bueno, pues la intención es ver si es que realmente se trata una brujería y si es posible ayudarles un poco. Claro que sí, de eso se trata, Alberto. Y de mirar si hay entidades o hay algún tipo de energía muy oscura que no les permite evolucionar. Muy bien, pues vamos a entrar. Claro que sí. Bueno, primeramente, Flor, muchísimas gracias por la confianza, por buscarnos para ver si es que podemos ayudarte un poco en tu caso. Me gustaría primeramente que nos cuentes qué es lo que está pasando contigo. Es difícil. Te pasa de todo, Alberto. Te pasa de todo porque, te puedo decir, Ella está en un momento en el cual siente que su vida emocional, económica, espiritual está muy mal. La relación con su esposo no es una buena relación. Hay mucha agresividad ya entre ellos, ¿sí? Las manifestaciones espirituales son a cualquier hora del día. Entonces, ella ha escuchado voces de hombre. Ellos están acá. Ella puede estar sola en la casa, pero ella nunca está sola. Ella siempre se siente acompañada. Las plagas es algo que ellos no han podido realmente sacar. O sea, cada vez es peor. Cada vez pasan cosas peores. Y peor y peor y todo. En vez de ir para adelante, todo es para atrás y para atrás. Ella siente como si el lugar de prosperar, independientemente como de las decisiones que tomen, lo que hay es una energía y una vida en ruina. Ella siente que lo único que pasa es ruina. A tal punto que en más de una ocasión ella ha pensado en quitarse la vida. Es correcto esto, Flor. Dos hijas, un periodo de enfermedad, un hijo que se ve ahí perdido. Ella ha pensado mucho en irse nuevamente como al campo o irse fuera de la ciudad. Irse, dejar todo este espacio. Quiero que sepas que desde que tú llegas, ustedes tenían muchos problemas. Antes de, tenían problemas, ausencia de dinero. A pesar de todo, ustedes tenían una buena relación de amistad con tu esposo. O sea, se hablaban mucho, confiaban mucho el uno en el otro. Pero tú llegaste acá y desde que tú llegaste acá, solamente la ruina te ha acompañado. La ruina y la ruptura emocional. Ella tiene problemas hasta con la familia de ella, del esposo, o sea, con todo. ¿Podría tratarse de alguna brujería? Hay brujería. ¿Tú crees que es una brujería? Hay brujería, ¿vale? ¿Sospechas de alguien? ¿Quién te pudo haber hecho esto? Pues, eh, de sospechar, no sé, porque son tantas personas que me han tirado. Son tantas personas que, o sea, siempre quieren verme como abajo. Siempre han querido pasar por encima de mí. Y han querido como que hacerme sentir menos en muchas ocasiones. Que no, no, no es así. ¿Por qué te quieren ver mal? No sé. ¿Por qué crees que pasa esto? No sé por qué, la verdad, yo con todos ellos, yo siempre estoy con ellos en los peores momentos. Si puedo ayudar, yo ayudo, sin esperar a cambio, lo hago de corazón. Pero siempre están como que ahí. Entonces, cuando a mí me va bien, nunca, nunca quieren verme bien. Entonces, tratan como que siempre de opacarme. Ya me siento feo. Y ya aquí en la casa, yo no tengo tranquilidad. Yo en las noches, a veces son las once de la una, las dos de la mañana, yo no puedo dormir. Porque trato de dormir, pero no puedo. Me he vuelto para un lado, siento que hay alguien siempre al lado mío. O siempre siento, incluso aquí en la casa hay un espacio donde yo tengo cosas. Y cuando paso por ahí, siento como algo feo. O sea, lo que siento es horrible. Y me da miedo. Juliana, ¿tú crees que le hayan mandado algún espíritu negativo para que la atormente y que se vaya a la ruina también? Hay dos cosas en la vida de ella. Uno, que es la energía de envidia. Que hay veces la envidia puede ser la peor brujería que le hagan a una persona porque es una energía muy oscura. Y esa envidia viene desde la familia de ella. O sea, desde primas, familia, hermanos. O sea, todo lo que tiene que ver con núcleo familiar es muy denso para ella de siempre. No de ahora, sino de toda la vida. Entonces, cada vez que ella lograba algo, consolidaba algo en su vida que sentía que era positivo, no faltaba el mal comentario, la mala actitud. Y segundo, ellos desde que llegaron acá a Bogotá, porque tú no eres de Bogotá, ni tu esposo es de Bogotá. Ninguno de los dos somos de acá. Ninguno de los dos son de acá. Ellos quieren volver, ¿vale? Ellos quieren irse. Entonces, desde que ellos llegaron acá, sí existió brujería de parte de una persona que se fijó en tu esposo. Y existió. Cuando tú llegaste acá a Bogotá, algo pasó en la relación de ustedes dos. En la relación de ustedes dos, tú siempre sentías que él era una persona limpia, transparente. Que lo que él sentía, que lo que a él le pasaba, él te lo decía. ¿O no es así? Sí. Tú ya sabías aquí a tenerte con él, porque él no te fallaba, porque él era muy claro contigo en todo sentido. Sí. Pero de un momento para otro, cuando él empezó a trabajar, existió como una ruptura. Existió como algo, como que ella sintió de un momento a otro un cambio en él, y ella no explicaba por qué el cambio en él. Y ahí ella tuvo sospechas de una persona en la vida de él, una mujer extra. Sí. Sí pasó, tú lo perdonaste, tú sanaste la situación, pero existió magia. Tu esposo no es una persona, tú dices, él no es hermoso, pero es una persona atractivo, muy sensible. Es una persona muy emocional. Sí. Y llama mucho la atención, y es muy cariñoso, muy atento, como decimos acá en Colombia, es un hombre muy atento, muy caballeroso. Eso le llamó la atención a esa mujer. Es una mujer blanca, más bajita que tú, el pelito acá, no largo como tú, sino acá. Ojos oscuros, carita también así como muy redonda, y una mujer de manos pequeñitas, y una persona que fue pasajera en la vida de él. Pero desde ahí tú sientes que tanto la relación cambió, y muchas cosas cambiaron al interior de la relación. Ustedes tuvieron un cambio de vivienda. Cuando se dio ese cambio de vivienda, fue cuando todo se estalló. Entonces ahí vemos el tercer componente. Uno, envidia. Dos, brujería. Y tres, desde que tú llegaste acá, porque acá vive toda una familia de espíritus. Cuando te digo que es toda una familia es porque yo veo un hombre alto, y tú has sentido una imagen alta, curiosamente más alta que tú. Y un frío constante, un frío constante. Sí. Pero muchas veces cuando estás cerca de la cocina, tú sientes otra energía, diferente, más cálida, como más tranquila. Como que sí la sientes, pero no te da tanto miedo. Y esa energía es la energía de una mujer. Y también hay niños. Por eso es que muchas veces tus niños como que tienen la imagen o la sensación de que juegan con más niños. La persona que fue dueña de este predio y que es dueña de esta construcción fue una persona que recibió una maldición. ¿Estamos a tiempo de poder ayudarla o ya es demasiado tarde por tantos años, por tanta acumulación de brujería y de envidias y de todo? ¿Es posible hacer algo con ella todavía? Bien, Alberto. Hay algo que yo quiero explicarle a ella varias cosas, ¿vale? Parte de ese proceso es que tú vuelvas a ser esa mujer de fe, esa mujer de oración, esa mujer de ser constante, porque hoy en día tú te das por vencida ante la primera dificultad. Juliana, ¿estás escuchando eso de pronto? ¿Es normal eso o es el viento? Los ruidos, tan, 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 tan. ¿O es el viento de afuera, de pronto tono algo allá, de pronto como estuvieran tocando en el cristal de aquí afuera, estamos en un segundo piso y no es el viento? Los ruidos son muchos. A veces uno siente. Acá los ruidos son muchos y abrir, cerrar puertas, tocar cristales, pasos, se escucha como golpes. Sí, sí, sí. La temperatura cambia, tú acá puedes sentir frío, mucho frío, mucho frío y pasas al corredor y sientes calor, sientes como si te asfixiaras, como si sudaras de calor. Se me hace muy curioso que justo ahorita está pasando todo esto también. Yo te voy a hacer una limpieza, te voy a hacer una limpieza fuerte energéticamente, muy fuerte, pero tú tienes que subir tu ánimo, tu nivel de fe, tu nivel de oración. Tienes que hacer algunas cosas que es importante que hagas en este lugar, pero te soy muy honesta que es indispensable que ustedes empiezan como a respirar un poquito económicamente porque van a sentir que la vida les mejora un poco. Tienen que pensar en irse. Este lugar no es positivo, ¿sí? Y ya lo han pensado mil veces y han pasado mil cosas para no irse. Van a tener la posibilidad, la oportunidad. No lo dudes, porque si ustedes no se van de acá... Mi marido se quiere ir y me dice que yo no quiero estar aquí porque pues han pasado muchas cosas. O sea, yo tengo algo que yo... O sea, a mí me gusta trabajar. Yo llegué a ganarme mil chon, mil quinientos, donde trabajaba, que no me alcanzaba para nada. No sé qué se me hacía la plata, pagaba la cosa de mis hijas y ya ahí. O sea, era como que entre más gastaba, menos se me veía la plata. O sea, más que todo las niñas, pues yo no quisiera ser así, ¿sí? Porque yo... a mí me duele porque son mis hijas. Yo quisiera ser esa mamá cariñosa, esa mamá constante ahí, pero yo no puedo. O sea, lo trato, pero hay algo que no... que no sé qué me pasa. O sea, acá hay algo que se llama... hay un fenómeno, Alberto, que se llama de impregnación energética, ¿vale? La mujer de la que yo te hablo, que le gusta estar en la cocina de esta casa, siente que perdió sus hijos de forma prematura. Tiene mucho resentimiento por pérdida de hijos. Entonces, ella tiene una dualidad muy grande. Ella siente que va a perder a sus hijos, pero al mismo tiempo ella no tolera a sus hijos. Ok. Ella hay momentos en los que siente que no las puede ni escuchar, ni ver. Tiene rabia, tiene ira y ella quisiera a veces lastimarse. Ella cae en depresión y se vuelve histérica y eso es lo que le molesta a él. Esto podría ser ocasionado por las entidades que hay aquí, ¿no? Que le están robando toda la energía que tiene. La poca que le queda se la quitan para poder subsistir a ellos también, ¿no? La entidad es como un mecanismo que activa todo. Un vampiro, ¿no? Que te chupa todo eso. A mí me pasó un caso. Yo tengo por costumbre que yo aquí en la casa, pues yo no hago oficio, digamos, todos los días por el trabajo, de que yo me voy aquí temprano, llego siete, ocho de la noche y ya no alcanzo. Pero yo tenía una costumbre, que yo llegaba de trabajar y me ponía a hacer oficio. Entonces, yo al día siguiente, yo amanecía mal. ¿Por qué? Porque yo muevo toda la casa. Digamos, yo la nevera la tengo ahí y yo la pongo acá y limpio. O sea, me gusta mover todo así en mi habitación. Y yo puse mi cama al pie de la ventana y yo tenía la costumbre que a mí me daba mucha calor y dormía con la ventana entreabiertas. Hubo una noche que yo sentí, porque sentí como si algo hubiera entrado por la ventana y se me hubiera puesto encima. Y yo me levanté y yo me quedé mirando porque yo vi como si la persona hubiera volado y se hubiera quedado, o sea, hacia el lado de la ventana. Y yo volteé a mirar, mi esposa estaba dormido, él se dio cuenta. Y él me dijo, ¿qué te pasa? ¿A quién miras? Porque yo estaba sentada mirando y yo le decía, y él no me creía. Y yo le dije, no, que algo entró por la ventana. Lo vi, o sea, vi la especie de una mujer, porque la vi ahí en el cuarto. ¿Qué te parece, Juliana, si comenzamos a trabajar en ella para que dentro de antes puedas estar mucho mejor? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí. Tú nos decías que no hayas tenido como muestra física de lo que te está pasando, si era verdad o no. ¿Listo? Este es un péndulo de cuarzo rosa. Vamos a preguntarle al péndulo si en esta casa, tengo mi mano quieta, si en esta casa hay entidades, espíritus de baja luz. Si se mueve así, es que sí. ¿Vale? Veo uno, dos, tres. Veo uno, dos, tres. Cuatro. ¿Son cuatro? ¿Era una familia? Responde que sí. Vamos a preguntar si logras salvar tu hogar. ¿Listo? Si logramos salvar tu hogar. Dice que sí. ¿Quieres preguntar algo más? ¿A qué ciudad te quieres ir? Pues quiere mi tierra. ¿De adónde eres? ¿De adónde eres? De Córdoba, Ciénaga de Oro. ¿Qué? ¿Va a regresar pronto a su tierra? ¿No? No es rápido. ¿Es positivo para ella? Sí, vas a mejorar. Pero tienes que mantener la distancia con personas que no son positivas para ti. O vas a volver a tener los mismos problemas. Porque hubo un marco de duda. Mira. ¿Así es? Tú lo vas a dudar. Tú vas a pensar en irte cerca a Ciénaga. Esto significa duda y cuestionamiento. ¿Vale? Bien. Ya hemos comprobado. ¿Eso es ron, correcto? Totalmente sí. Ok. Es ron. Para las personas que no saben, explícales un poquito lo que vamos a hacer. Este ritual que vamos a hacer es un ritual afrocubano, ¿vale? Viene de raíces africanas, de raíces congo. Te voy a limpiar. Pero soy muy honesta que las entidades viven acá. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es pactar. Para los que quieran avanzar y evolucionar, pacten y evolucionen. Pero, como veo la situación, posiblemente se quedan acá. Necesito que me hagas. Sí. Un favor. Es un triángulo. La punta del triángulo va hacia allá. ¿Aquí te parece bien? Está bien. Otra acá y otra allá. Quírate las enrañas. Quírate las enrañas. Quírate las enrañas. Quírate las enrañas. Sí, claro, sí. Otra vez, como hace rato. Ya no hay oportunidad de pedir clemencia. Están pidiendo que no la limpie, ¿vale? Y que no la limpie porque ella es el cuerpo que necesitan para poder transitar acá. No, no, no. 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 Sí, ok. Siéntate. Regálame, me regalas un vaso de agua, por favor. Y una bolsa para recoger este coco. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué percibiste? Hay muchas entidades. Pasa, linda. No hay dificultad. Préstame el vasito de agua. Y la bolsa. Tómate este vaso de agua, lo más rápido que puedas. ¿Puedo vomitar? ¿Sí? Vamos al sillón. Vamos al sillón. Tranquila. Voy al espacio. ¿Vale? 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 Yo voy a seguir acá, en su casa, ¿vale? Va a tener días de respiro, va a tener días de diálogo y de conciliación con el esposo. Tienes que escucharlo, no atacarlo, porque tú últimamente le dices cosas y le dices de forma muy fuerte, tranquilízate. No tiene otra persona, pero hay que dialogar y conciliar, y en la medida de lo posible, salir de acá, ¿vale? Ya te empiezas a sentir mejor. Lo mejor que pudo pasar fue que vomitaras. Es tan densa la energía del espacio que ya pensaban quitarse su vida y quitarle la vida a los niños. Tiene muchos pensamientos suicidios, ¿o no es así? Es así, ¿verdad? Tiene muchos pensamientos suicidios, ¿o no es así? Voy a caer el tiro, ya. ¿Listo? Listo. OK. Definitivamente lo que la especialista Juliana dice es una realidad Ella ya puso parte del trabajo para que las cosas mejoren y funcionen Pero también esta familia tiene que poner de su parte para que todo empiece a cambiar drásticamente ¿Crees estar embrujado? Házmelo saber a través de mis diferentes redes sociales Yo soy Alberto del Arco, hasta pronto